Televidentes del canal, nos encontramos en el barrio Los Comuneros con el presidente de la Junta de Acción Comunal que nos va a hablar de la problemática ante la administración municipal debido a que de pronto han sido negadas las diferentes obras para el sector debido a que el sector, el mismo barrio no ha sido legalizado. Bueno, presidente, bienvenido a Noticias del Canal y cuéntenos cómo es toda esta situación. Gracias Manuel, gracias por este apoyo tan importante ante este medio de comunicación. Sí, efectivamente, a través de su canal quiero pedirle el favor a todos los dueños de las casas en el barrio Los Comuneros que viven y que han arrendado su casa que por favor este domingo tenemos reunión a las 5 de la tarde con el fin de tocar el tema de legalización del barrio. Ya inicié con algunas solicitudes, quizá de la alcaldía, como por ejemplo el certificado que conste si el barrio se encuentra en zona de alto riesgo o no y así empezar con este problema tan grande que tenemos que cada que se le solicita obras al municipio o a la gobernación nos contestan que el barrio no está legalizado, que el gobierno no puede hacer una inversión en un terreno que no es del municipio y siempre, por eso es que tenemos el abandono, mire las calles alrededor del polideportivo porque nunca nos tienen en cuenta para los programas por ello, porque no estamos legalizados. Bueno presidente, el estado de las vías es una de las problemáticas, la ronda del caño, no hay unos gaviones, hay que completar un muro ¿Cómo es toda esta situación? ¿Qué necesita el barrio Los Comuneros en este momento? Bueno, el barrio Los Comuneros necesita inversión social, la inversión social está comprendida en capacitación a la comunidad para que creen empresa, porque es que para mí no estoy de acuerdo con estar ayudando a la gente con mercados ni con esas ayudas Yo quiero una comunidad que produzca y no de consumo, entonces aquí necesitamos inversión social Tenemos problemas con las calles porque las calles están llenas de huecos, porque hay humedad por los alcantarillados, por el acueducto que es obsoleto, se deben cambiar esas redes y por ello las calles están todas deterioradas pero nos contestan ante una acción popular que se entabló ante la alcaldía del señor Juan Guillermo Zuluaga ahora con el fallo que hubo, salió a favor del barrio, pero nos dice que no nos pueden hacer esas obras porque el barrio nos ha legalizado Estamos esperando un segundo fallo a ver qué dicen los magistrados del Palacio de Justicia Y esa es la problemática, es la inversión social y que nos pongan cuidado con la parte de infraestructura porque el barrio está abandonado Es un barrio donde no se le ha hecho inversión todavía al municipio Y queremos, o sea, quiero que ante mi gestión como presidente de Junta de Hacienda Comunal que la primera vez que una Junta de Hacienda Comunal se preocupa por la legalización del barrio y por las obras que realmente necesita el barrio Bueno presidente, muchísimas gracias Gracias a usted Manuel por haber venido a apoyarnos con este informe Bueno, estas eran las palabras del presidente del barrio Los Comuneros quien exige que por favor sea legalizado este sector de la capital del Meta Volvemos con ustedes en Estudios, informó Manuel Ortiz para Noticias del Canal Gracias